¡Ale! ¡Aba ya! Drick, Drick, Dricko Sánchez La verdadera esencia Y ni pienses Que derramaré una lágrima por ti Tú jugaste con mi misión No valoraste mi amor No me importo nada Y vuelve buscando peor Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Me traicionaste Jugaste con mentiras No piste la confianza que te tenía Mi corazón destrozado se partía Al ver que por mí nada sentía No te importaba si no sufría Faltas promesas tú me hacías Ya me cansé de tu hipocratía No vuelvas más Fuera de mi vida Desde frente Ya no regreses Desde frente Vuelo Con tus mentiras Desde frente Ya no regreses Desde frente Vuelo Con tus mentiras Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Salte de mi vida Ya no vuelvas más Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Elegiste tu propio camino Si te vas bye bye Si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Salte de mi vida Ya comenzaré Me levantaré Yo le pediré Que salte de mi vida Así que lo nuestro Sea solo un recuerdo Pero al tiempo Me dio la razón Te perdiste un gran amor De eso te amas con el corazón Y siempre entregan tenuro y pasión Pero ahora me toca decirte Adiós Che Vete, vete Ya no regreses Desde frente Vuelo Con tus mentiras Vete, vete Ya no regreses Desde frente Vuelo Con tus mentiras Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Y si te vas bye bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Yeah Hey Hey Esta es otra más de Trick, trick, trick Trigo Sánchez El Sólido La verdadera esencia Pure Nasty Boy Music Esto es de Chi, chi, Chile Chi, chi, chi La verdadera esencia Y ni pienses Que derramaré una lágrima por ti Tú jugaste con mi misión No valoraste mi amor No me importo nada Y vuelves gustando peor Bye bye, no quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Si te vas, bye bye, no quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Me traicionaste, jugaste con mentira No piste la confianza que te tenía Mi corazón destrozado se partía Al ver que por mí nada sentía No te importaba, si no sufría Pachas promesas tú me hacías Ya me cansé de tu hipocracia No te importaba nada más 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 No te importaba nada más